¡Mejor de todo! Con Viajes y Viajes no te cuesta más. ¡Compruébalo! 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 Nate es un líder mundial en T-Vac Training y en Capacity Building. Hemos transformado la forma de vivir tu experiencia de viajes a lo largo de 38 años, porque para ti se han convertido en recuerdos increíbles, momentos únicos e instantes que cambiaron tu vida para siempre. Cuidamos cada detalle para que caminaras a tu ritmo en esas calles, probaras esos sabores, apreciaras esos paisajes, vivieras en un nuevo destino y aprendieras cosas con las que hoy eres mejor en todo lo que haces. Todo lo que soñaste lo hicimos realidad y juntos hemos llegado incluso hasta construir un nuevo proyecto de vida. Nuestro sueño es que viajes, estudies y te enamores del mundo junto a nosotros en Viajes y Viajes. Por eso nuestra marca se ha transformado, para inspirarte mucho más a vivir experiencias increíbles. Viajes y Viajes, Enamórate del Mundo. Adiv. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este video. Gracias. Gracias. Y es el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Este video. Este video. Gracias por ver el video. Este video. Y es un video. Este video. Y es un 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 video. Hay una categoría especial para estudiantes internacionales que se gradúen de instituciones de educación superior en Saskatchewan. Y es una ruta muy rápida a la residencia permanente. ¿Por qué? Porque no solo estamos creando muchos empleos. No solo está creciendo muy rápido la economía en Saskatchewan. También tenemos el porcentaje más bajo de población entre 18 y 64 años. Es decir, la gente que está en edad de trabajar, la fuerza laboral. Entonces, aún con la pandemia, el gobierno se ha estado esforzando en crear nuevos caminos migratorios para poder atraer a talento extranjero joven. Ahora les voy a poner un video. Me avisan si sí se escucha bien para que conozcan la institución. Leading isn't easy or simple, and yet in the right environment with the right motivation, it ignites within us, making us tap into our natural strengths that are often more powerful than we realize. It brings us together to work in ways we never thought possible and empowers us to do things that only yesterday had never been done before. That's why here, we engage leaders from the industry to teach practical new skills, spark new ideas, and shed light on new directions. Working closely with our community to open new doors that connect to the world beyond. We know the path forward might be challenging, but the journey is worth it in every way. We are leading the rise of polytechnic education. We are Saskatchewan Polytechnic. Bueno, pues eso es un poco, un breve video para presentarles nuestra institución. Ahí van a ver que se mencionaron algunas palabras claves que es engage leaders y habla de esta conexión que tenemos con la industria. También han de haber visto una escena de los campos de canola que hay en Saskatchewan. Los sectores económicos principales de la provincia son la agricultura, el sector forestal, la minería. Estamos especializados en potasio, en minerales, en diamantes y en uranio. Es uno de los principales productores de uranio del mundo. La manufactura, la investigación biotecnológica y el sector de tecnología, además del de petróleo y gas, que bueno, es uno de los predominantes en la provincia. Entonces, bueno, ¿por qué estudiar en el Saskatchewan Polytechnic o como le decimos de cariño, SAS Polytech? El SAS Polytech les ofrece más de 65 programas para estudiantes internacionales. ¿Qué programas tenemos? Tenemos diplomas, tenemos certificados y tenemos programas de grado. Una cosa importante es que todos estos programas son de pregrado. No es el concepto que conocemos en América Latina de diplomado o certificado. No, esto es como si estuvieran estudiando de nuevo un pregrado. Tenemos más de 50 diplomas y certificados para estudiantes internacionales y cerca de 10 programas de posgrado. Los diplomas duran dos años, los certificados duran un año, son programas cortos y están enfocados en aprendizaje práctico, es decir, hands on. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener, si estudian con nosotros, van a tener la oportunidad de aplicar en la vida real lo que aprenden en la clase. Para nosotros, y por eso hablaba de la industria, la conexión que tiene el Saskatchewan Politécnico en el sector industrial de la provincia es muy fuerte. Todos nuestros programas tienen un consejo asesor que está formado por los principales representantes de las principales industrias en la provincia. Y esto hace que cada año se revise la currícula de nuestros programas para asegurarnos de que lo que estamos enseñando sea relevante y que se esté aplicando y que satisfaga las necesidades del sector empresarial y del mercado laboral en la provincia. Además, somos uno de los top 50 colegios de investigación en Canadá y aquí viene algo que todo el mundo me pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un Politécnico y un College en Canadá? Entonces, un Politécnico, solamente hay 13 instituciones en Canadá que tienen el carácter de Politécnico. No todas, es más, creo que nosotros somos la única que tiene la palabra Politécnico en su nombre. Y lo que significa es que si bien estamos estructurados como un College, es decir, tenemos programas cortos enfocados a la capacitación profesional, en los Politécnicos se realiza investigación y todos nuestros programas tienen un componente de investigación aplicada. Entonces, esto significa que el nivel académico quizá es un poquito más alto que en un College tradicional. Ahora, nuestras clases son pequeñas, salones de máximo 30 personas, entre 20 y 25. Esto permite que los instructores puedan dar una atención personalizada a cada estudiante y que además los estudiantes se puedan conocer entre ellos. No van a llegar a un salón con 200 estudiantes donde nunca vas a saber cómo se llama la persona que se sienta al lado de ti. Tu profesor nunca te va a ubicar. Al contrario, nosotros lo que buscamos es tener esta atención personalizada. Y mencioné el tema de la conexión con la industria. 93% de los empleadores de la provincia han expresado que contratarían nuevamente un egresado del Saskatchewan Politécnica. Y 94% de nuestros graduados obtienen empleo en un periodo de, o sea, dentro de los siguientes seis meses a un año después de graduarse. Otra cosa que nos piden, por ejemplo, para que se den cuenta del nivel académico y de lo importante que es el Saskolitec para el sector laboral en la provincia de Saskatchewan, es que todos los programas tienen que pasar por un proceso de aprobación. Este proceso de aprobación involucra que garanticemos que hay suficientes empleos para nuestros graduados. Entonces, si en un año determinamos que hay un programa donde ya no hay oferta laboral suficiente para nuestros egresados, lo cancelamos o lo suspendemos. Y pues el más importante, el dinero, ¿no? La colegiatura es mucho más accesible que en otras instituciones de la provincia. Estamos en cuatro ciudades. Estas son fotos de las cuatro ciudades en las que estamos. Musjo. Musjo es una ciudad muy chiquita que está en la carretera Transcánada, que es la que atraviesa el país al oeste de Regina, a 40 minutos de la ciudad de Regina, que es la capital de la provincia. Musjo tiene cerca de 35 mil habitantes. Y es el campus en el que tenemos más estudiantes internacionales, cerca de 800. Y es una ciudad muy famosa porque tiene un spa natural de minerales y hay mucho turismo. Está creciendo mucho. Después tenemos Prince Albert, que está ubicado en el centro de la provincia. Tiene cerca de 40 mil habitantes y se conoce como la puerta hacia el norte. Está más o menos a una hora, una hora y media de Saskatoon. Después está Regina, que es la capital de la provincia, que alberga al gobierno de la provincia y que también es casa del equipo de fútbol americano de la provincia que se llama Saskatchewan Rough Riders. Son muy populares. Después está Saskatoon, que ya les había mostrado una foto al principio de la presentación. En Saskatoon tenemos cerca de 350 estudiantes internacionales. Es la ciudad más grande de la provincia. Tiene 270 mil personas aproximadamente. Y bueno, las cuatro ciudades tienen todo lo que puedes necesitar en una ciudad. Escuelas, centros comerciales, centros de entretenimiento, centros recreativos, centros deportivos, zonas, áreas verdes, parques, transporte público. Todas, aunque sean comunidades pequeñas, en todas puedes tener la calidad de vida que ofrece Canadá en general. Les voy a poner un pequeño, un video cortito de nuestros campos para que se den más o menos una idea. Si eres nuevo a Sask Polytech o incluso a Saskatchewan, me voy a contar un poco de nuestra locación. Tenemos un campus en cada uno de los cuatro grandes ciudades en la provincia. Our Saskatoon campus offers más de 50 programas, todo desde la vida de la industria y la industria, a la tecnología y la tecnología. Saskatoon es conocido como la ciudad de la bridge, y tiene una población de un millón de millones de millones de millones de millones. Regina es casi de la misma tamaño y es el capital de la provincia. Aquí, our campus tiene dos sites y alrededor de 30 programas que pueden preparar para su satisfacción career en nursing, health sciences, early childhood education, the industrial trades, and much more. Our Prince Albert campus, with its two buildings, serves as the hub of post-secondary education in North Central Saskatchewan. Here, in this city of 45,000, many students are drawn to our programs in natural resources, healing services, and community safety. Moose Jaw is a city of about 33,000 that are rich in history and heritage. Popular programs at our Moose Jaw campus prepare students for careers in business, engineering technology, and professional booking. Public transit serves all of our campuses, but if you're driving, you can park in one of our street lots using a day pass or a prepaid parking car. You can buy these cards at our campus bookstore. Finally, we offer many courses through online distance learning. So, no matter where you are in the fathers, SaskPolitex has something for you. Well, this is a little bit for you to see our installations. Here, in this line are the 10 schools that we have. You can consult in our website, or with any of the users of viajes and viajes, what programs are offered in each school and in which campus can find the programs. And, well, maybe the most important thing is what programs we offer for international students. This code QR that you can see here, if you take a photo, it leads to our website to internet for international students where it comes to the information of each one of these programs. You can consult with your users of viajes and viajes. So, all these in black are our diplomas and certificates. So, remember, diplomas during two years, certificates during one year. And, as you can see, we have in all areas. We have from Agriculture and Food Production, which is very similar to agronegocios, it is one of the most popular areas of the institution. We also have, for example, Power Engineering Technology, which is one of the best in Canada. We have Recreation and Tourism Management, Commercial Pilot. We have culinary arts, we have hospitality and tourism, but we also have all the technologies in all the ingenieries relevant. Another program very popular is Early Childhood Education, for example, Computer Automated Systems Technician. So, there are practically all the areas of knowledge menos humanidades and social sciences. Now, these programs in blue are our certificates of postgrad. For these programs, we require that the students have a pregraded conclued of three or four years, the equivalent to a bachelor, and then you can see that we have in negocios in technologies of information and we have a new program of postgrading in hospitality and tourism. And finally, there are the programs in blue that are our grades, that is, that is the equivalent to a bachelor and they duran four years. We have in Construction Management, Applied Management and Enfermería. For those programs, for those diplomas and certificates, it varies according to the program, but the prerequisite academic principal is that they have concluded the equivalent to the grade 12 of high school in Canada. So, depending on the country in which they are, it will be the grade that they have to have. And there are some programs like Autobody Technician where they ask only the grade 10. So, if you are in Peru or in Colombia, we accept the grade 11 because it is the equivalent and all these requirements can be consulted with your teachers of travel and travel. Now, what happens if I want to study a postgrading I don't want to do a pregrading but I want to have more of a year in Canada. We offer some programs in this scheme that is called Bundle, which is something like a package. So, we have the option of that with a single solicitude of admission you can inscribe to two programs and you can tramite your permit for the duration of both programs, is to say, for two years acadêmicos. So, this is to serve for a single process of permit to be and then to solicitate a postgraduation work permit more long than if only they study a postgrading of an year acadêmico. All our postgrading duran un año acadêmico y otra cosa importante es que todos nuestros programas califican para el postgraduation work permit independientemente de la duración. Entonces, ojo, no todos los programas cuentan con el esquema de Bundle. Lo pueden consultar con sus asesores de viajes y viajes. Estos son algunos ejemplos de los que sí ofrecemos en Bundle. Por ejemplo, el postgrado en entrepreneurship solamente lo ofrecemos en este esquema de paquete. Acá, pues, es un testimonio de una de nuestras estudiantes de Jamaica. Entonces, está en inglés, pero bueno, si lo leen, es que para ella fue muy importante todo el trabajo que los asesores de estudiantes internacionales hicieron con ella para apoyarla en la transición a estudiar en el sistema canadiense. Como les comentaba al principio, nosotros somos una institución de alto rendimiento académico. Entonces, sí es importante que sepan que nuestros progrados tienen una demanda académica muy alta y que todos nuestros profesores esperan que los estudiantes se concentren en sus estudios. Si bien el permiso de estudiante tiene la oportunidad de empleo de medio tiempo, es importante que sepan que nuestros programas son muy intensivos, son muy intensos, pero van a salir listos para poder si no es que ya consiguen un empleo mientras están estudiando para obtener un empleo una vez que se gradúen. Ahora, co-op. Seguramente han escuchado muchísimo hablar del co-op. Entonces, ¿qué es el co-op? Es un periodo académico en el que el estudiante puede trabajar, más bien, tiene que trabajar obligatoriamente de tiempo completo. Entonces, nosotros ofrecemos programas con co-op obligatorio, son estos que ven aquí en la lista, todas las especialidades de business, business information systems, computer engineering technology, y en estos es obligatorio que el estudiante trabaje uno o más periodos académicos. Nosotros ayudamos con la colocación de los estudiantes, nosotros los preparamos para las entrevistas, nosotros les damos opciones de empleadores porque es como si tomaran una materia donde además van a recibir un sueldo. Ahora bien, todos nuestros programas tienen un componente de work integrated learning, es decir, va a haber alguna parte práctica que puede ser remunerada o no. Para estos programas que tienen un componente de work integrated learning, Migración Canadá les pide que también tramiten un permiso de co-op, eso no se preocupen, lo van a poder saber con su carta de admisión y también cuando chequen los requisitos de cada uno de estos programas. Ahora, algunos ejemplos de los servicios estudiantiles que tenemos en campus para los estudiantes registrados. Entonces, tenemos un departamento internacional, nuestros International Student Advisors, que son nuestros consejeros, son asesores certificados en migración, te pueden apoyar para saber en dónde vivir, para saber qué camión tomar para llegar a tu casa, si tienes que renovar tu permiso de estudiante, también te pueden orientar cómo lo tienes que hacer, cómo puedes sacar tu licencia de conducir, cómo puedes sacar tu tarjeta tu tarjeta de salud, etcétera. Contamos también con una guía muy completa para estudiantes internacionales que pueden consultar en internet y también damos servicios de mentoría en idioma, es decir, si de repente tú sientes que no estás entendiendo bien tus clases y que quizá hay algunos términos que no entiendes, tenemos mentores en inglés. todos los servicios de orientación son indispensables porque van a ser tu guía para saber cómo estudiar en el Saskatchewan Politécnica, cómo tener una carrera exitosa en Canadá. También tenemos nuestro centro de empleo profesional, entonces aquí es donde te conectamos con empleadores, te enseñamos a hacer un currículum, te preparamos para hacer entrevistas, organizamos ferias de empleo y además hacemos toda la colocación de co-op. También la accesibilidad es muy importante para nosotros, nosotros nos aseguramos que todos nuestros programas puedan recibir a cualquier estudiante con cualquier tipo de discapacidad, también tenemos servicios de aprendizaje, mentores académicos, tenemos biblioteca, también te podemos dar asesoría financiera, qué es lo que tienes que pagar, cómo lo tienes que pagar, cuándo lo tienes que pagar, nos preocupa mucho también la seguridad comunitaria, la asociación de estudiantes del Saskatchewan Politecnique, es una especie de defensoría de los estudiantes, entonces ellos están muy involucrados en defender los intereses de los estudiantes y también tenemos lo que es wellness, tenemos una clínica dental en el campus de Regina, hay acceso a un servicio de enfermería en todos nuestros campus, tenemos nutriólogos, tenemos consejeros psicológicos, entonces pues como pueden ver todas las necesidades que puedan llegar a tener, las podemos atender en nuestros campus. Ahora, la parte más más importante, cuánto cuesta estudiar con nosotros, la colegiatura varía según el programa, pero en promedio está la colegiatura solamente entre 16 mil y 22 mil dólares canadienses, excepto por el programa de Commercial Pilot que es un poco más caro por el tipo de programa y porque incluye las horas de vuelo, tienen que contemplar también las cuotas obligatorias que cubre esto, el acceso a instalaciones recreativas, la cuota de asociación de afilación a la asociación de estudiantes donde se les ofrece este seguro que comenté en mi primera diapositiva, cuotas de uso de laboratorios. Entonces, esto haría que nuestras colegiaturas estén más o menos la más económica, ya con todas las cuotas incluidas están en 15 mil 900 dólares el año y la más cara puede llegar a ser de 25 mil dólares más o menos. Después está lo que tienen que contemplar para libros y materiales que no es una cuota obligatoria y varía según el estudiante porque hay muchas personas que compran los libros usados y en gastos de vida hacemos un cálculo más o menos que también dependen del tipo de vida del estudiante entre 10 mil y 15 mil dólares canadienses al año. ¿Y cómo se desglosan este monto de costo de vida? Nosotros tenemos un cálculo de que un estudiante internacional promedio va a gastar aproximadamente entre 1500 y 2200 dólares canadienses. Obviamente esto es por un estudiante. Y aquí hay algunos ejemplos de cuánto cuesta cada servicio. El alojamiento ustedes pueden llegar a encontrar un departamento pequeño, un estudio o una habitación por 800 dólares canadienses al mes, cuánto cuesta el pase de autobús al mes, cuánto cuesta más o menos comprar los alimentos para un mes, los servicios, el teléfono, entretenimiento, etcétera. Acá hay una foto de varios de nuestros estudiantes internacionales divirtiéndose en el invierno. Una de las cosas que siempre me preguntan es, oye, ¿y si hace mucho frío? Pues sí, se hace mucho frío. El invierno puede ser duro. Las temperaturas andan más o menos entre menos 25 y menos 30, 35 grados, pero la verdad es que la gente en la provincia es muy cálida y acogedora y como pueden ver, la nieve no impide que nadie salga y se divierta en muchísimas actividades tanto en el verano como en el invierno. Y ya muy rápido vamos a hablar del proceso de admisión. Nosotros tenemos dos tipos de proceso de admisión. el primero es este First Qualified First Admitted que es para todos la mayoría de nuestros programas excepto estos dos que son los dos programas de enfermería que tenemos. Esto significa que recibimos solicitudes de admisión todo el año pero entre más pronto te postules y más pronto califiques tienes mayor oportunidad de obtener un espacio. Esto significa que nuestros programas se llenan muy rápido. Entonces, nosotros abrimos admisiones en octubre de cada año y vamos dando los espacios conforme vamos recibiendo solicitudes de admisión completas. Y de los programas de enfermería no me voy a detener porque es en esto porque es un proceso totalmente distinto. Si ustedes están interesados en uno de estos programas contacten a sus asesores en Viajes y Viajes y les vamos a explicar exactamente cómo pueden postularse para estos programas. y finalmente requisitos de idioma inglés nosotros pedimos estamos aceptando Duolingo el Duolingo English Test pedimos un score mínimo de 105 o un score de mínimo 6.5 en el IELTS académico no aceptamos el IELTS general aceptamos también TOEFL Cambridge Pearson CAEL prácticamente todas las pruebas de certificación de inglés y si no tienes el nivel inglés que pedimos pero te interesa ya inscribirte al Saskatchewan Polytechnic contamos con nuestro programa de Pathway que se llama English for Academic Purposes lo damos desde el nivel más bajo que es el 3.5 en IELTS y puedes consultar más información en este código QR o con mis amigos de viajes y viajes cómo aplicar pues esto la verdad es que cómo aplicar es a través de viajes y viajes pero bueno que sepan que nosotros sacamos nuestras cartas de admisión muy rápido en un lapso de máximo 20 días tenemos un depósito para apartar el espacio de estudiantes internacionales porque como les comenté nuestros programas son muy demandados hay programas que el cupo se termina en cuestión de días entonces a partir de que reciben su carta de admisión tienen 30 días para pagar un depósito de 10 mil dólares canadienses que es reembolsable en caso de que llegarán a rechazarles el permiso de estudiante y con este con la carta de admisión condicionada a cumplir con requisitos ingles o no pueden empezar con su trámite de permiso de estudiante y el resto la colegiatura se paga de manera anual este depósito se toma a cuenta de la colegiatura y el resto de la colegiatura o matrícula se paga el primer día de clases de cada periodo y bueno pues eso sería todo dejo espacio para preguntas y respuestas y te cedo la palabra Listo perfecto muchísimas gracias Montserrat bueno les comento estamos en momento tenemos varias pregunticas entonces vamos a la sesión de preguntas si regálame un segundito por favor listo entonces entre las primeras preguntas que tenemos es cómo se puede hacer el pago cierto del programa tú dijiste que había una colegiatura entre unos 15 mil cierto unos 22 mil dólares la pregunta que tiene uno de nuestros usuarios de nuestros clientes como tal es cómo se puede generar ese pago si se puede hacer con tarjetas de crédito si tiene que ser directamente todo el año cómo lo podemos hacer mira nosotros utilizamos una plataforma que se llama Flywire es una especie de Paypal para universidades entonces el pago del depósito lo puedes hacer bueno más bien se tiene que hacer a través de Flywire y Flywire te da la opción de pagar con tarjeta de crédito de pagar con tarjeta de débito o de pagar directamente en una cuenta de banco en el país en el que estés en tu moneda local entonces este ese es para el primer pago de 10 mil dólares el resto la colegiatura el primer año se paga por adelantado ok el si estudias un programa de dos años el segundo año se paga de manera semestral entonces si tu programa vamos a decir cuesta 18 mil 200 dólares canadienses que es lo que cuesta el primer año de nuestro diploma de negocios vas a pagar un depósito de 10 mil dólares que se van a quedar a cuenta de tu matrícula una vez que empieces clases en agosto de bueno vamos a pensar que vas a empezar clases el 29 de agosto de este año tienes que cubrir el resto que son 8 mil 200 y nuevamente puedes hacerlo con Flywire que te da todas estas opciones o bien pagarlo directamente en el Saskatchewan Politecnica pero lo que recomendamos es que utilicen Flywire super super otra pregunta que tenemos por aquí es si ustedes ayudan con la execución de trabajo para los estudiantes pero te refieres a trabajo que no esté relacionado con el co-op con el co-op todo el tema de co-op nosotros hacemos la colocación para empleo que el estudiante quiera tener pues su empleo de medio tiempo que quisiera tener no pero siempre tenemos recursos para estudiantes para los estudiantes que estén buscando empleo o sea siempre estamos posteando ofertas de trabajo hacemos ferias o sea de todo el tema de co-op nosotros nos encargamos de hacer la colocación super super otra pregunta que nos están haciendo es con relación a con relación al PID y al UPI ¿Sascasi con Politec le permite PID y al UPI a las personas que estudian con ellos? sí todos nuestros programas califican somos una designated learning institution y todos nuestros programas califican porque la duración mínima que pide immigration canada es de 8 meses y nuestro programa el más corto es de 8 meses 32 semanas entonces todos nuestros programas califican super víctor por favor si quieres hacer alguna pregunta por el chat la puedes hacer por fa bueno entre otras preguntas acá les tengo por favor el que quiera tener una asesoría personalizada con nosotros va a poder hacerlo por estos números telefónicos como tenemos a veces en Bogotá Medellín Cali Pereira Bucaramanga Perú Quito Guayaquil Cuenca cualquiera de estos números los podemos utilizar para que podamos agendar una asesoría personalizada y veamos más a profundidad todo lo relacionado a cosas casual por y técnico dame un segundito por favor ok ok si Víctor netamente hay una forma en que podamos con una asesoría personalizada vamos a poder tener te podemos dar como toda la información netamente de data analytic y todo lo que tú necesitas listo por favor más preguntas en el chat el co-op es la única modalidad no el co-op el co-op no es la única modalidad que se tiene como para trabajar puedes trabajar Montserrat la pregunta que nos están haciendo es que si las personas que hacen que hacen co-op tienen la posibilidad de trabajar adicionalmente al co-op pues no la vas a tener porque va a ser un empleo de tiempo completo entonces si tu programa tiene co-op work obligatorio no vas a ir ni siquiera a clases un semestre vas a estar en un empleo de tiempo completo como si fueras a clases entonces no te va a dar tiempo de tener otro empleo y tampoco te lo recomendaría porque pues como te van a calificar lo importante es que tengas un buen rendimiento en tu empleo de co-op ¿Ese co-op es pago Montserrat? Sí en el caso de los programas que mostré en la lista que son creo que nueve que es co-op obligatorio sí se recibe un salario normalmente es mayor al salario mínimo en Canadá que es de 14 dólares la hora canadienses y es como si fuera una materia entonces puede ser un semestre pueden ser dos semestres tenemos programas en el que trabajas hasta un año ¿no? depende varía según el programa pero es solamente en los programas que tienen co-op work obligatorio ok por favor más preguntas alguien que tenga más preguntas bueno Montserrat yo creo que pues no no tenemos más preguntas entonces te agradecemos muchísimo de parte de viajes viajes en serio Alejandra acogaste alzar la mano porfa cualquier pregunta por el chat sí nosotros como viajes y viajes nos apoyamos con todo el proceso de la visa listo todo el proceso ya digamos que más preguntas que podríamos llegar a tener por favor todo directamente en el chat lo que les digo por favor contacten con nosotros estos números si decían como una asesoría personalizada nosotros nos estaremos poniendo en contacto con ustedes llama escriban directamente al chat y ahí ya de una vez agendamos una asesoría personalizada y les ayudamos con todas las preguntas que ustedes tengan adicionales y ya como para finiquitar Montserrat ahora sí muchísimas muchísimas gracias por acompañarnos por darnos tu tiempo de verdad estamos muy felices de tener como todo este apoyo por parte suya muchas gracias espero por favor todas las personas que desean tener más información que se registren al whatsapp escriban al whatsapp y empecemos a tener ya una asesoría personalizada para las preguntas más mucho mucho más específicas listo muchísimas gracias a todos que tengan una buena noche gracias Montserrat nuevamente no de nada solo recordarles por ahí me está llegando una pregunta en el chat este si contamos con pathways inglés si quieren estudiar inglés antes de inscribirse a su programa académico entonces chéquenlo con con viajes y viajes si tenemos este pathway de inglés ya voy a estar ahí en la feria en la feria de Lima si es una institución pública este es designated learning voy a estar ahí en la feria de Lima entonces este pues si ya se registraron y van a participar y en Arequipa pues ahí los veo listo listo muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por registrarse por estar acá con nosotros les dejo acá los números para que porfa le tomen una foto le tomen pantallazo de una vez nos escriban y de una vez hagamos una asesoría personalizada y empecemos a mirar el proceso con Saskatchewan Politecne muchísimas gracias muchísimas gracias Montserrat gracias nos vemos en Lima bye también chao gracias 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 Gracias. 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 Gracias.